Los factos de México. México, controlado por los españoles durante más de tres siglos, entre los años 15,000 y 18,22,000. El dinero en efectivo que usa en México es el mexican peso. Los artesanías, los artistas en México pueden pagar sus impuestos con su arte. Hoy vamos a cocinar un caldillo. Para esta receta necesitas carne, queso, cebolla, zanahorias, papas, chiles de California, tortillas, pimienta, ajo machacado, ajo molido, comino, salsa, de tomate y sal. Vamos a usar un sartén, un cacerola grande, también un chucara de madera, un chiquillo, un comal y un tabla de cortar. Primero, pela las zanahorias y las papas. Luego, cortar los dos. Después, necesitas cortar el carne dentro cuadras y eliminar las grasas de la carne. Finalmente, pelar y cortar la cebolla en cubitos. Calienta el sartén y añadir un poco de grasa de tocino. Calienta el sartén y añadir un poco de grasa de tocino. Gracias. Anadir El Carne Anadir Las Especias Gracias. 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 Cocina la carne y luego ponla al lado para después. Luego, caliente más grasa de torcino y anadir las cebollas y el ajo machacado. Anadir La Salsa de Tomate Anadir Las Especias Gracias. 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 Anadir Dos Latas de Agua Gracias. 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 Anadir El Carne y el Jugo de El Sartín al Cacerola y cocina todo para 10 minutos. Anadir Dos Latas de Agua y Las Zanahorias y cocina para 10 minutos más. ¡Gracias! ¡Gracias! Anadir Las Papas y Mas Agua Si Es Necesario Mientras cocinas, pelea y luego separara los chiles en rajas. Gracias. Gracias. Anadir los chiles y más agua. Cocina para 30 minutos más. Caliente tus tortillas. Y finalmente corta el queso. Sirva con queso encima y sumera la tortilla en el caldillo. Gracias. 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 Gracias.